Padre, bueno, hoy una fiesta patronal diferente por las inclemencias del tiempo, pero la fe está intacta del pueblo de los servillanos. Sí, sí, gracias a Dios. No hemos podido hacer ni la procesión ni el desfile, pero bueno, gracias a Dios la fe de la gente sigue intacta. Hemos rezado, hemos agradecido a Monseñor Mario Antonio Canelo que vino a presidir la misa, también lo manifestó, ¿no? La inclemencia del tiempo, sin embargo, la fe se mantiene y hemos rezado por las personas que de una u otra manera se han visto damnificadas, además las personas, autoridades, servidores que están ayudando a aquellas personas que han sufrido la inclemencia del tiempo. Eso nos compromete a ver cómo sigue todo este homenaje a San José. Este martes ya teníamos previsto llevar la imagen hacia la entrada del pueblo, que lo haremos después de la misa en una procesión de antorcha. Ojalá que lo podamos hacer y ya veremos más adelante cómo poder homenajearlo, ya que todas las instituciones se han quedado con la gana de manifestar su fe, pasar delante de la imagen. Bueno, más adelante lo vamos a hacer, eso seguro. Ya lo implementaremos a ver cuándo lo podemos hacer mejor. Y bueno, agradecerle a ustedes que nos acompañan y a la gente, a no desalentarnos. San José, ante las dificultades, decía el Papa Francisco, no se achicó. Supo ver una oportunidad para demostrar más su fidelidad a Dios. Bueno, nosotros también tenemos que mostrar nuestra fidelidad a Dios, sobre todo con la fe y la oración, y sobre todo que nos caracteriza mucho acá, los serrillanos, la solidaridad. Aquellos ya me han hecho llegar a mí acá ropa para entregar, colchones. Así que bueno, la verdad que esta aparente inclemencia del tiempo nos ha hecho mover en la caridad para estar atentos a los que más lo necesitan. Sin lugar a dudas, una comunidad fortalecida. A lo largo de la novena también se ha destacado la participación de los fortines gauchos y de muchos actores de la comunidad que han venido, ¿no? Sí, sí, yo la verdad tengo que agradecerles. Eran 12 fortines los que vinieron, 6 vinieron las 9 en 8, otros fueron turnando y ahora había anotado más de 20 fortines o 25. No pudieron venir, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de que puedan rendir el homenaje no solo a San José, sino también a esta ciudad de Cerrillos que va creciendo y que bueno, queremos mantener firme siempre eso, la tradición, el amor a la patria y sobre todo la fe a Dios y a nuestro santo patrón. Padre, los que han podido venir, bueno, han podido participar de una procesión alrededor de la plaza con mucho cuidado, que también pasa a ser histórica, ¿no? Sí, 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 yo la verdad tenía un poco de temor por el tema de cómo está la calle, por la seguridad de la gente, pero bueno, ellos pidieron y todos los que estuvieron colaboraron, gente de municipalidad, la policía, los gauchos, la gente, así que no, 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 muy, muy agradecidos por esta manifestación de fe. Padre, por último, para todos los que no han podido asistir a la Cámara para recibir sus bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que nos están siguiendo, pedir la bendición, la protección de San José para que nos ayude a mantenernos siempre firmes, sobre todo en la unidad, a pesar de las dificultades. Que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos defienda de todo peligro y todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.